Buenas noches, damos comienzo a la notijajá en su edición de la fecha. Esta es la hora de la verdad, o miento. Nosotros le tiramos la información, usted la recibe, la analiza y saca sus propias conclusiones. Señores, en la edición de hoy es sacar al perro, sin concesiones. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con los salarios? Eso, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con los salarios? Si alguien sabe algo que nos tiene la información, nosotros la recibimos, la analizamos y sacamos nuestras propias conclusiones. Esta es la hora de la verdad, señores, o miento. Y comienza nuestra serie de reportajes, señores. Hoy una figura de nuestra literatura. Nada más ni nada menos que Jorge Luis Borgia, directamente desde su residencia, recibió a nuestro compañero Rolo Puente, quien es el encargado de reportearlo. Señoras, señores, con ustedes, Rolo Puente y en su residencia, Jorge Luis Borgia. Adelante. Efectivamente, señoras y señores, tenemos el inmenso honor de haber accedido a la residencia particular del maestro Jorge Luis Borgia. Y es para nosotros un inmenso placer poder conversar con usted unos minutos, maestro. Bueno, perdónenme mi gracia, pero el halagado soy yo de ser reporteado por usted. En realidad, perdónenme usted, el halago es para nosotros que usted nos haya permitido estos minutos de charla. Bueno, le vuelvo a repetir que me siento muy halagado, reporteado por usted. ¿Cuál es su nombre? Rolo Puente, maestro. Rolo Puente. Bueno, lo felicito, mijo. Amable. Va a llegar muy lejos y ojalá se quede por allí. Porque realmente usted y su programa son deplorables. Bien, maestro, ¿qué le parece si le hacemos unas cuantas preguntas que tenemos previstas para que usted nos responda? Me parece muy inteligente de su parte y le agradezco muchísimo. Perdónenme mi ignorancia. Vamos a comenzar. ¿Qué opina usted de César Luis Menotti? Eh, perdón, ¿quién? César Luis Menotti. César Luis Menotti. Es que, autor contemporáneo. Escandinavo quizás, no, no. O algún premio Nobel. No, César Luis Menotti es el director técnico del seleccionado nacional de fútbol. ¿Qué es eso, perdón? Fútbol, maestro. ¿Qué es el fútbol? Perdónenme mi ignorancia, pero me gustaría saber qué es el fútbol. Bueno, para estetizar, le diría que fútbol es un deporte que se juega generalmente en un campo con césped y en el que 22 jugadores corren detrás de una pelota. Caramba, eso es ridículo. ¿Por qué no se compra una pelota cada uno? No sé qué, realmente no, perdónenme mi ignorancia. Si usted me permite, le voy a recordar que el fútbol es de origen inglés. Ah, entonces me retracto, es bueno, es bueno. Todo lo que sea inglés es bueno, es bueno. Bien, voy a hacerle otra pregunta. Cómo no, cómo no, cómo no. ¿Qué opina de las autopistas urbanas? Bueno, mire, perdónenme mi ignorancia, ¿no? Pero en esa materia lo único que he leído es el túnel de Ernesto Zabato. Es lo que dice usted, las autopistas... Las autopistas urbanas. Urbanas, sí, sí, sí. No, no lo he leído, no, no lo he leído. Perdónenme mi ignorancia, ¿quién es el autor? El autor de... Eladier Osvaldo Cacciatore. Perdónenme mi ignorancia, no lo he leído. Bien, maestro, ¿usted está escribiendo en este momento algo? Bueno, justamente, yo sabe que soy un escritor mediocre, más que escritor me considero un buen lector. Pero anoche justamente he compuesto, he hecho un nuevo poema. Un nuevo poema. Me gustaría que se lo recite. Pero, cómo no, maestro, para nosotros sería un verdadero honor. Señora, señores, es una verdadera primicia de Noti Jajá. Para escuchar de propios labios del maestro Borgia, un poema escrito hace apenas horas. Sí, sí, señor. Lo escuchamos con unción. Cómo no, cómo no. Perdónenme mi ignorancia. El cielo, las estrellas. En el campo, la majada. Y de todo lo que pasa, a mí no me gusta nada. Señores, seguimos en Noti Jajá. Atención, por favor. Este es un llamado de mucho interés para nuestra audiencia. ¿Tiene usted menos de 30 años? ¿Tiene usted ambiciones? ¿Tiene usted buena presencia? ¿Tiene usted un automóvil de modelo posterior a 1978? ¿Tiene usted sexto grado aprobado? No sabe cuándo lo envidio. Nosotros le tiramos la información, usted la recibe, la analiza y saca sus propias conclusiones. Señores, una noticia que marca un logro de la industria argentina. Una importante fábrica de artículos para el hogar. Acaba de desarrollar un nuevo modelo de licuadora. Sí, señores. Con cuatro velocidades para adelante y marcha atrás. Con este nuevo modelo, usted se puede hacer un jugo de fruta utilizando las cuatro velocidades para adelante. Pero, si no le gusta el licuado, pone la marcha atrás y le vuelve a armar la fruta. Señores, nosotros le tiramos la información, usted la recibe, la analiza y saca sus propias conclusiones. Y antes de pasar a nuestro reportaje, a Guillermo Nimo. Una última noticia. Importante logro científico, señores, del eminente zólogo pampeano, doctor Faustino Piri Piri Piri. O sea, señores, el doctor Piri Piri logró cruzar una oveja con una araña. Sí, señores, una oveja con una araña. ¿Se dan cuenta ustedes la magnitud del experimento, señores? Cruzó un mamífero con un insecto. Sí, señores. Y el resultado de la cruza entre la oveja y la araña fue un pullover. Nosotros le tiramos a usted la reza y la analiza y saca sus propias conclusiones. Señoras y señores, ahora el reportaje del Noti Jajá, a cargo de nuestro compañero Rolo Puente. ¿A quién? Al filósofo y crítico de nuestro fútbol, don Guillermo Nimo. Adelante, Rolo. No miento. No, José, no miente. Gracias. Señor Guillermo Nimo, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido amigo y colega Rolo Puente. Señor Nimo, ¿qué partido presenció usted el domingo pasado? Bueno, el domingo pasado fui al Monumental de Núñez y pude presenciar el partido entre River Plate y Ferrocarril Oeste. Nos viene muy bien que haya visto usted ese partido porque en su carácter de exárbitro nos interesaría conocer su opinión sobre la polémica que se originara a través del penal con que Ferro ganó ese partido. Concretamente, para usted, ¿Filión le cometió penal a Croco? Mire, le voy a decir algo entre usted y yo. Penal. Lo que se dice penal, ortodosamente hablando, ortodosamente hablando, no fue penal. Y espero, espero, que el árbitro de ese partido tenga la conciencia limpia y pueda dormir tranquilo como duermo yo. Y de... Y de la fecha jugada el domingo, ¿qué conclusiones saca? Bueno, la conclusión que saco, mi querido Rolo, es excepcional. Porque Boca, ahora que está arriba, en cualquiera puede estar abajo. Perdón, creo que tiene un error con los gestos. Usted quiere decir cuando Boca, ahora que Boca está arriba, tiene que cuidarse porque puede estar abajo. El orden de los gestos no altera el significado. Significado. Significado no se me haga el ladino. Bien. ¿Y qué conclusiones saca usted a la luz de los resultados del último domingo? Bueno, la conclusión está a la vista. Que Boca le lleva a Ferro solamente dos puntos. ¿Se da cuenta? Y Ferro le lleva al que le sigue, o sea, en Usual Boy, cuatro puntos. En una palabra, que el horno no está para pollo. ¿Para qué? Para pollo. Bueno, y concretamente. Concretamente, quiero darle un consejo, aprovechando esta audición, al técnico de Boca, al señor Marzolini. Marzolini, querido Marzolini, por favor, no se me duerma en los claveles. ¿En los qué? En los claveles. ¿Quiere agregar algo más? No, yo creo que ha llegado el momento de hacer un paréntesis. Un paréntesis. Por lo menos, así lo veo yo. Así ha pasado otra edición del Noti Jajá, edición que pensamos volver a repetir la próxima semana con la presencia del señor Guillermo Nino. ¡Hejj, hej, 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 ¡Suscríbete al canal!